En este exclusivo barrio de la capital chilena se encontraba hasta hace unas semanas la casa de Augusto Pinochet. La vivienda del ex dictador fue destruida después de que su viuda la vendiera. Otro rastro de la dictadura militar que desaparece de Santiago, mientras el país intenta deshacerse de sus recuerdos oscuros. En noviembre, un grupo de diputados de la mayoría presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre de los lugares que están asociados a la dictadura y prohibir este tipo de homenajes. En Chile todavía hay una deuda. Para los familiares de los detenidos desaparecidos que todavía no son encontrados, que caminan por una calle y se encuentran con el nombre de una persona que fue cómplice de la dictadura, que fue responsable de la dictadura o que fue derechamente un torturador, un asesino, que tiene sus manos manchadas con sangre y que tengan calles el nombre de ellos, a nosotros nos parece que es inaceptable. Esta obra del artista chileno Papas Fritas no duda en volver a la muerte de Pinochet. Para la juventud chilena es el momento de matar simbólicamente al personaje. No solamente torturó, también asesinó a sus compatriotas. Entonces debería eliminarse todo tipo de eso alusión al personaje Augusto Pinochet. Pinochet dejó el poder en marzo de 1990 tras un referéndum. Pero 25 años después, muchas de sus políticas todavía son vigentes. La socialista Michelle Bachelet regresó al poder hace un año e inició una serie de reformas para poner fin a este legado político. La más emblemática es la educación, privatizada bajo Pinochet y fuente de profundas desigualdades. Ni la derecha chilena quiere ser heredera del dictador. Hay un hito que fueron los 40 años del golpe en el 2013, en donde creo que todo el legado de Pinochet fue muy fuertemente cuestionado. Se debatió mucho el tema de la violación a los derechos humanos y hoy día creo que quienes defienden a Pinochet lo hacen mucho, con mucha más timidez. Augusto Pinochet murió en 2006 sin haber sido juzgado por los crímenes del régimen militar, que dejó más de 3.000 muertos. Y todavía se desconoce el paradero de la mayoría de los desaparecidos de la dictadura.